... Vamos a decirle ahora qué es lo que tiene que hacer con ese código. Lo que haremos nosotros a mano si quisiremos ejecutar las pruebas. Nos iremos a añadir un build step, del tipo execute shell, que es el 95% de los plugins que se usan en Jenkins. Bueno, no, se utilizan otros, esperamos. Este es de los más conocidos. Por lo menos porque empieza todo el mundo. Y utilizaremos el script que veis ahí, tal cual lo veis. Si tenéis las diapos abiertas, lo podéis copiar y pegar. Más rápido. ¿Vale? Ah, no se ve. Hay que hacer el scroll. No, sí, sí. Ah, ostras. No es el crome, es la visualización. Sí, sí, sí. ¿Tenéis todos claros dónde están las transparencias originales para que podáis hacer el copy-paste de esto? ¿Quién no lo sabe? Para que os lo diga. ¿Estáis todos bien? No sé. Es que no soy capaz de que aparezca más. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo, tengo. Para la grabación ahora tiene, corta la grabación. Así sería con el sello, justo entraría. Porque esto no podemos partir. ¿Está cortada la grabación? Claro. No sé. No sé. No sé. Gracias.